Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy voy a comenzar este video con un saludo para Ángeles Mendoza Máximo. Un saludo tototote para ti, Ángeles. Muchas gracias por comentarme en el canal y por haberme pedido un saludo. Aquí lo tienes. Espero que te guste y que te la pases muy, muy, muy bonito hoy. Entonces, ahora sí, comenzamos. ¡Vamos! Al menos, el mío sí. Y el perro, pues el perro casi se desvivió porque, pues sí, como que dijo, ¿qué? ¿Este qué le pasa? O al menos lo peló, al menos le hizo caso, no como el gato. Entonces, quiero hacer eso porque me dio mucha curiosidad de saber cómo reaccionaría mi perro y cómo reaccionaría mi gato. Entonces, ahorita voy a poner la cámara no escondida porque no es como que ellos tienen noción de que hay una cámara grabándome, ¿verdad? Entonces, voy a poner la cámara ahí. Voy a pararme aquí junto a la puerta. Voy a dar unos pasitos. Y me voy a morir. A ver cuál me pelan. Aquí están ahorita. Ahora, voy a esperar un poquito porque Boo ando así como que muy encima de mí. Entonces, no quiero que esté como poniéndome tanta atención para ver qué hace. De hecho, la voy a mandar a su cama para ver si sale de allá. A ver qué. A ver cómo le hago, ¿ok? Porque mírenla. Está viéndome nomás a ver qué hago. Así como, uy, no te me vayas a ir. Está. ¿Verdad? ¿Ven? ¿Ya qué? Miren. Entonces, ese no más quiere que lo... Ven, miren, 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 miren. Y ni le estoy hablando. Y ella ya trae la ruente. ¿Ya ven? ¿Ya ven? ¿Ya ven? Entonces, vete a tu cama. La voy a mandar a su cama. Y al gato, ahorita lo paro por ahí. A ver. Déjenme. Ahí están mis tenis porque no pisamos el tapete con zapatos. Dejen, pongo la cámara. Estoy buscando dónde se puede ver o que me pueda morir y se pueda ver... Ay, y se puede ver todo. O sea, que me puede ver yo y se pueda ver los animales. Ok. Si muero aquí... El banquito, porque luego si tengo que arrimarlo con la cámara... Este... Tal vez ahorita solamente vean mis pies caminar. No me vaya a ver yo toda completa. ¿Verdad? Si pongo... Puedo poner el teléfono para tener como dos tomas. Y a ver para que se miren como de las dos tomas que hace uno y que hace el otro. Ok. Déjenme, trato de acomodar eso. Porque si no, aquí nada más van a ver mis patillas. Y luego ya que me... Desparramo. Dos, tres. ¡Uff! 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 Gracias por ver el video. 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 Y ponerlo. Muy, muy, muy bonito.